...nuclear. Tenemos que decorarlo, poner todos los muebles en su sitio, limpear... ¡Nos quedan seis minutos! ¡Se nos va! Tenemos que limpear a fondo, ordenar todo y dar unos retoques de pintura. Ponerlo bonito. ¿Cuánto nos queda, Leil? ¡Cinco! Sigo pintando. Siempre estoy pintando al final. Me ha pasado en todos los programas. Quedan tres minutos. Iba a decir un taco. No nos da tiempo a acabar. Todavía están poniendo el papel en la pared. Tenemos que limpiar. No hemos puesto la decoración de la entrada. Será un milagro si lo acabamos. Cariño, un minuto. Sí. Vamos. ¡Madre mía, solo un minuto! ¿Cómo se hace esto? Eso es bueno o malo. Mírame. Carly, sigue trabajando. Venga, cariño, vamos a ganar. Michelle, diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Saca la escoba. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien hecho. Sí. Justo a tiempo. Veinticuatro horas, ¿eh? Precioso. Las últimas veinticuatro horas hemos trabajado a destajo. Lo conseguimos. Estoy feliz. ¿Lo estás? Sí. La verdad es que se ve diferente. Creo que lo hemos dado todo en estas veinticuatro horas, porque era un todo o nada. Esperemos que sea un todo. Creo que esta habitación ha ganado mucho. Hemos hecho lo necesario para que no nos eliminen. Espero que sea suficiente. El resultado final es perfecto. Justo lo que queríamos. Tiene más luz, más clase. No se puede pedir más. Espero que los jueces perciban el tremendo esfuerzo que hemos hecho las últimas veinticuatro horas. Ha quedado genial. Ha quedado genial. Aloha. Hay Hawái por todas partes. Sí. Y creo que a los jueces les va a gustar. A continuación... Oh, vaya. Los jueces dan su veredicto. Han hecho el cambio que esperaba. Y una noticia que dará un giro al programa.